Hola a todos nuestros Efficient Footballers, hoy queremos darle la bienvenida al nuevo embajador de la escuela que es Benjamín Sarandona y bueno Benjamín queremos que nos cuentes cómo ha sido tu camino en el fútbol, tú como ex futbolista español de madre de Guinea Ecuatorial y padre de Bilbao y con todo lo que has hecho hasta llegar ahora también con tus proyectos sociales que tienes. Bueno pues nada, es un lugar encantado, es un placer poder formar parte de vuestro equipo como embajador y nada. Bueno pues yo empecé a jugar al fútbol en la calle porque antiguamente pues no había las escuelas de fútbol que hoy en día y como tú bien has dicho, mi madre de Guinea Ecuatorial, de Envini, mi padre de Bilbao, mi padre hizo servicio militar en Guinea Ecuatorial y al final fue para 15 días y se tiró 23 años. Para que veas, ahí nacieron cuatro hermanos míos, no, cinco hermanos míos y luego ya se vinieron con el cambio de gobierno, se vinieron para Valladolid y en Valladolid nacimos el resto. Yo he nacido en Valladolid, me he quedado en Valladolid y he jugado toda mi vida en Valladolid hasta que llegué a ser profesional. Bueno, jugar al fútbol en la calle con mi hermano, en las cocheras, bueno, un barrio humilde, una familia muy humilde, éramos nueve hermanos y así me hice Fútbolista. Pues muy bien. ¿Y por qué razón, por ejemplo, con tus proyectos sociales si nos pudieras platicar un poco qué es lo que estás haciendo ahora, cuáles son los objetivos, en dónde los estás haciendo? Bueno, principalmente lo estoy haciendo todo en Guinea Ecuatorial. Es un país en el que, bueno, cuando lo visité, veía que necesitaban algunos sitios un poquito de ayuda. Principalmente fui a un orfanato que tienen 120 niños aproximadamente y ahí les cuidan las monjas y a partir de ahí, bueno, pues empecé a colaborar con ellos, echarles una mano con patrocinadores, con financiación, ir haciendo cositas en un orfanato. Tampoco es que le fuera a cambiar el re entero, pero realmente me gustó. Estoy haciendo una cena benéfica aquí en España, en Madrid todos los años, va a ser la octava, para mayo del 2022. Y luego un calendario benéfico que va a ser la novena edición con patrocinadores. Entonces, de cada beneficio, pues solemos echar una manilla y vamos arreglando un poquito lo que es el orfanato. A partir de ahí, empecé como embajador de la Fundación Martínez Hermanos, que llevo nueve años, haciendo campus y recogiendo aquí material deportivo de todo tipo para llevarlo para allá. Y luego, pues hace cuatro años he empezado ya con un proyecto a través de la Fundación del Rapet y Balompié, el Club donde yo jugué, y llevo un grupito de 18 niños en el que les imparto valores, educación y metodología de entrenamientos. Pues justamente hablando de educación y de lo que dices de darle a los niños, ¿tú qué consideras que cuáles sean los valores y los principios fundamentales para un niño ahora en el deporte? Bueno, lo principal de todo, yo siempre digo que la figura de los padres es muy importante para los niños, para su educación y para el deporte en general. ¿Por qué? Porque al final los padres yo creo que no pueden estar permanentemente regañando al niño, corrigiéndoles, porque al final el niño llega a casa, el entrenador le dice una cosa y el padre le dice otra. En la feria del niño llega un momento que acaba cansado de la cabeza y no le apetece ni jugar al fútbol. Yo creo que empiezas con una vocación y luego puedes ser un gran profesional, ¿no? El que pueda. Pero principalmente el tema de los valores es muy importante, sobre todo la humildad. Muy importante que tu padre esté callado cuando ve un partido de fútbol de tu hijo, que pueda animar, que pueda tocar las palmas, pero no entrar en debate y estar discutiendo y estar pegando voces. Y cuando llega a casa, pues sí, bueno, si tu padre puede charlar contigo y comentarte cosas a nivel personal, pues no hay ningún problema, pero nunca discutiendo y ni el debate. El niño tiene que jugar al fútbol desde pequeño como una vocación para divertirse, que es lo más importante de todo. Como lo dice, por ejemplo, UNICEF, decía que el deporte forja cuerpos y mentes y que desde los niños transitando en las calles jugando fútbol, al final es una manera también de sentir alegría, de transmitirte a ti justamente lo que tú dices de la humildad y pues cada uno al final va teniendo su propia trayectoria en sus distintos contextos y circunstancias. Y tú, por ejemplo, en este caso, ¿cómo ves ahora el fútbol en África? Comparando, por ejemplo, con el español o fútbol en todo el mundo, ¿qué podrías decir? Algo global de lo que ves en el fútbol. Bueno, el fútbol en África es diferente, evidentemente, al fútbol de Europa. Lo más importante creo que son las escuelas y los formadores y los entrenadores. Los entrenadores creo que tienen que estar formados, pero sobre todo lo más principal es el fútbol base, ¿no? En África. Ahora, si te sale un africano, te puedes salir un africano como de dietro va, ¿no? El africano tiene la fuerza, tiene la zancada, tiene la velocidad, pero luego necesita un poquito de temas tácticos, aspectos tácticos en el campo. Claro, cuando te sale un futbolista así, pues al final se junta todo y es muy bueno, que es lo que ha pasado con los grandes futbolistas negros, de raza negra, que están hoy en día en Europa y Paul Pogba, por ejemplo, ¿no? El de Francia, pero bueno, tiene padres que son africanos también, todo viene a la extensión africana, y eso es lo que ocurre. Yo creo que principalmente los formadores tienen que ser entrenadores y sobre todo el fútbol base en África. Para mí eso es lo fundamental. Y en eso la CAF tiene mucho que ver, porque tiene muchas ayudas de presupuestos para hacer cosas en África. ¿Y tú haces, por ejemplo, algún tipo de ayuda con la CAF? O sea, ¿te involucras en algo? No, porque es un miembro en el que yo no pertenezco y bueno, yo sé que el reglamento de la CAF y los estatutos pues tienen ayuda a los países de África, ¿no? Yo, evidentemente, todo lo que hago es a nivel privado, pero yo sé y tengo información de que la CAF tiene ayudas anualmente a equipos y a países africanos para el fútbol. Y eso quiere decir que estás muy bien involucrado tanto en el fútbol de África como en el de todo el mundo, ¿no? En todos lados. ¿Qué podrías decir, por ejemplo, del entrenador que más te ha marcado a ti en tu trayectoria como futbolista y también como exfutbolista? Bueno, yo he tenido muy buenos entrenadores. Los buenos entrenadores son los que aprendes algo, pero no quiere decir que no juegues. Yo con entrenadores no he jugado, pero he aprendido de ellos y a lo mejor con otros he jugado y no he aprendido tanto. Entonces, el futbolista que dice, no, es que yo con él jugaba. Sí, pero jugaba. ¿Has aprendido o no has aprendido? Da igual que jugabas o no jugabas. Pues sí, he aprendido. Ah, vale. Pues eso es lo que queda. Es lo que te he dicho. Yo he estado con entrenadores que no he jugado o he jugado menos, pero he aprendido. Y a lo mejor con otros he ganado títulos y no he aprendido nada. ¿Y por ejemplo, cuál sería con el que has ganado títulos y con el que has aprendido? Bueno, yo he tenido muy buenos entrenadores. Vicente Cantatore, que en paz descanse, que fue en mis inicios en el Valladolid. Fernando Redondo, que fue el que me hizo votar en primera división. Luego tenía Juan de Ramos, un grandísimo entrenador, un gran psicólogo de vestuario y un entrenador muy justo, porque yo empecé sin jugar y al final acabé jugando. Y luego, Víctor Fernández también. Y para mí, esos han sido los mejores entrenadores que he podido tener. Y por ejemplo, tú como futbolista y exfutbolista también, ¿quién a ti ha sido el futbolista que más te ha enseñado o que más también, o bueno, no que más aprendizaje, sino que te ha marcado también a ti como ser humano? Bueno, yo te hablo de la época mía, cuando yo jugaba. Yo tenía un referente por mi forma que yo tenía de actuar en el campo, ¿no? Yo era un jugador de zancada, de distancia larga, y había un jugador que a mí siempre me maravilló cuando le vi, ¿no? Que es Titi Henry, Titi Henry. Un jugador con una zancada poderosa, jugaba por la izquierda, era impresionante. Y era el que yo tenía de referencia por la forma que yo tenía también de jugar, que era más o menos parecida a él, ¿no? Entre comillas. Esa zancada larga, de pierna larga. Y Titi Henry era un, para mí era un referente. Aparte, bueno, había muchísimos buenos futbolistas. Yo jugaba con Ronaldo, Nazario, Zidane. Zidane era una maravilla, ¿no? Pero había muy grandes futbolistas. Y con todo esto que nos has platicado ahora, ¿tú qué consejos les darías a los jóvenes futbolistas que ahora te estén viendo o que te escuchen acerca del fútbol? O sea, no como futbolista, sino, o sea, sino como también más allá de lo que tú has aprendido y lo que te ha dejado a ti el deporte. Bueno, lo que sí te puedo decir que el futbolista, cuando va a dejar su carrera, sigue aprendiendo a jugar al fútbol. Entonces, lo que el consejo que yo puedo dar es que los niños que tengan 10, 12, 13, 14 años, que no se preocupen por si no les salen las cosas. Porque tienen mucho tiempo para evolucionar y para crecer. Que el fútbol no es perfecto. El fútbol tiene que haber errores y tiene que haber fallos. Si no, no sería fútbol. El futbolista perfecto no le hay. Porque muchas veces queremos exigir, es que ha hecho ocho cosas bien y una mal. Claro, y nos fijamos en la que ha hecho mal. Hay que hablar de las ocho que ha hecho bien, ¿no? No en la que ha hecho mal. Que muchas veces es el problema que hay y el concepto que hay. Los jugadores no tienen que tener presión. Y el niño no tiene que tener ninguna presión de nada. Tiene que salir a divertirse. Si tiene que hacer un caño en el medio campo es que le haga. ¿Qué problema hay? No pasa nada. Esto es fútbol. El fútbol es para divertirse. Ese es el consejo que puedo dar. Que lo tomen como una vocación, que disfruten del fútbol y que no tengan presión de nada. Absolutamente de nada. Y que disfruten. Que lo que tenga que llegar, llegará. Y si no llega, no pasa absolutamente nada. Claro, y al final eso también refleja mucho el... Por ejemplo, la salud mental. Yo como profesional en eso te digo que veo mucho también que hay muchos futbolistas que tienen mucha presión ahora o que tienen mucha ansiedad y ese consejo que tú les das a ellos al final hace que suelten esa presión que no los deja ser quienes realmente quieren ser en el fútbol y en la vida. Sí, sí. Lo que tú has dicho, ¿no? Que es psicóloga, ¿no? Sí. Pues una psicóloga y un psicólogo. De hecho, Patricia Ramírez, una gran psicóloga, no sé si la conozcas. Sí, sí, la conozco. Ella estuvo en una etapa en el rugby tibalompié. Estuvo creo que dos años con los jugadores, muy cerca de ellos. Y una psicóloga y un psicólogo, bueno, hoy en día ya es importantísimo. Es como si fuera parte de tu trabajo. ¿Y tú, por ejemplo, en tu etapa tuviste algún psicólogo? O sea, o alguien que te ayudara. No le daban tanta importancia. Empezaron unos años después a darle más importancia. Pero un psicólogo se necesita para todo en la vida. Claro, y que todavía ahora sí, digo, ya se está abriendo más ese tema, pero siempre ha costado mucho trabajo hablar de eso porque no era considerado bien que tú dijeras que necesitabas ayuda o lo comparaban mucho con alguien que estuviera enfermo y que no estaba en completo en sus capacidades. Y es muy importante lo que tú dices del fútbol, que el fútbol no es perfecto, que tienes que aprender a tener errores, que tienes que aprender a caer muchas veces. Y justamente por eso son los psicólogos. Para que te vayan gestionando, vayan haciéndote también aceptarte a ti como eres en el fútbol. Pues ahora fíjate que los psicólogos viajan con los equipos de fútbol. Y a lo mejor hay jugadores que tienen un problema personal en casa y antes de jugar un partido se liberan hablando con la psicóloga. O sea, para que vea lo importante que es. A lo mejor esa psicóloga le va a ayudar a que al día siguiente pueda jugar bien y le quite esa tensión que pueda tener o esos problemas que pueda tener en casa. Claro, sí. Pues es muy importante eso que dices. Y a mí me da mucho gusto que ya se esté dando más ahora en la actualidad. Y ya por último, para terminar, ¿tú qué ves que ha cambiado de manera positiva el fútbol de antes a ahora? Bueno, ahora te puedo decir, los futbolistas, por ejemplo, ahora no es que se cuiden más, es que tienen más cuidados y tienen más medios. El futbolista ahora puede llegar, puede largar un poquito más el fútbol, ¿vale? Antes con 31, 32, 33 ya, bueno, ya te decían que eres un viejo. Ahora ya hay jugadores, el caso de Joaquín es, entre comillas, un caso especial, que tiene 40 años. Pero ya con 35, 36 ya hay muchos futbolistas de campo que, bueno, pues que se cuidan, hay muchos más medios, ha evolucionado todo mucho, ejercicios importantísimos para evitar lesiones. En fin, yo creo que ha cambiado mucho el fútbol en ese aspecto. El fútbol, evidentemente, es rápido y en eso también ha cambiado, ¿no? Pero sobre todo en la evolución que hemos tenido a nivel de medicina, de preparados físicos, de datos, de kilómetros, ya el futbolista está mucho más controlado y eso es muy bueno. Sí, sí, es cierto. La formación que ahora hay es, bueno, yo no lo sé por qué. Ya no puedes engañar a un futbolista. El futbolista ya juega en el campo, estás ahí, sabes los kilómetros que haces, así que ya no puedes engañar. Claro. Sí, no. Pues muchísimas gracias, Benjamín. Nada, gracias a ti. Y bienvenido a Efficient Football. Encantado, un verdadero placer y aquí estamos para lo que necesitéis.